Todos los vertebrados conocidos tienen la posibilidad de albergar bacterias y virus. Estos últimos, unos complejos moleculares bastante particulares, no llegan a lo que llamaríamos vida, solo unos pocos afectan a los humanos y en muchos casos son el resto de animales los que permiten el contagio. A esto se le conoce como zoonosis y existen muchas que son letales, como en el caso de Lysavirus. Este es un virus del ARN causante de la rabia, una enfermedad zoonótica con prácticamente el 100% de letalidad. Se compone de una capa de glicoproteínas que recubre una bicapa lipídica. El contenido genético es una larga hebra proteica enrollada en el interior del virus. Largas hebras de ARN polimerasa, el material genético de replicación, se enganchan a fosoproteínas y nucleoproteínas. Estas necesitan una célula nerviosa para iniciar la replicación. Este conjunto, a su vez, está encerrado dentro de una matriz proteica que junto con la bicapa lipídica protege el ARN del exterior. La rabia es un virus que infecta exclusivamente a mamíferos de todo tipo, pero es más conocido en los carnívorales. Imaginemos una mornida aquí, en las patas anteriores. El virus es colocado mediante la saliva y la lesión de los dientes en el tejido subcutáneo y muscular. Este llega a las terminaciones nerviosas donde inicia su migración al sistema nervioso central. Es en ese momento cuando lentamente sube por las conexiones nerviosas desde el punto de la mordida en dirección al encéfalo. Pasan varios días y semanas dependiendo de la localización de la mordida hasta que el virus llega a su destino. Al llegar al encéfalo, empiezan los síntomas más graves cuando el virus se replica en las células nerviosas. El virus llega al cerebelo. Es aquí donde se procesa la información para la coordinación de los movimientos. Estas células, con el soma bastante grande y muy evidente, son las células de Purkinje, las encargadas de recibir la información y corregir los impulsos nerviosos del cerebro para ser ejecutados. Sus amplias ramificaciones nerviosas reciben la información de miles de células cerebrales de las áreas motoras para ser procesadas. Cuando el virus de la rabia ingresa en las células de Purkinje, empieza el deterioro de la coordinación de movimientos. La aparición de síntomas indican que el final está cerca. La aparición de síntomas indican que el final está cerca. Después de infectar el encéfalo, regresa por la médula espinal para infectar el resto de órganos. Es cuando infecta las glándulas salivares donde se concentra el virus y provoca la estimulación de las extensiones. El escenario perfecto para la transmisión del virus por la mordida. El contagio en humanos será por el contacto de heridas con la saliva infectada con el virus. Es extremadamente errado de humano a humano. Imaginemos una mordida aquí, en el músculo gastrocnemio. El virus ingresa por la mordida al músculo. La placa motora terminal comunica las terminaciones nerviosas con las fibras musculares. Un impulso electroquímico produce un complicado proceso. La contracción muscular. El白 interno de los sueños. Valida al médico Es aquí que el virus ingresa al sistema nervioso, y al igual que en otros mamíferos, se desplaza hacia el sistema nervioso central. Infectando neurona tras neurona, conectadas por sinapsis, el virus progresivamente se desplaza inadvertidamente hacia el cerebro, en varias semanas. Durante este periodo, va destruyendo poco a poco las neuronas periféricas, provocando síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. Una mordida en el gastrocnemio puede demorar varias semanas o meses en alcanzar el cerebro. Cuando llega, empieza a replicarse las neuronas, causando los primeros síntomas, infectando también otros órganos como las glándulas salivares, vitales para poder transmitir el virus a más individuos. El tiempo que el virus llega al cerebro puede variar entre pocos días o incluso años, dependiendo de cuál sea la cepa de virus que se haya contagiado. En el interior del cerebro, los daños a las neuronas provocan síntomas más graves, incluso parálisis, si destruyen los tejidos de giro prerrolándico e insensibilidad en el post-rolándico. Los principales síntomas en humanos son hidrofobia, una reacción alterada que evita la dilución del virus en la saliva. La destrucción neuronal provoca meningitis graves, lo que genera cefaleas intensas. El sistema inmunológico actúa desesperadamente, provocando fiebres altas, una desesperada reacción del organismo para reprimir al virus. La destrucción de grupos de células nerviosas producen cortes en sus comunicaciones. Las conexiones restablecidas, caóticas, producen alucinaciones. A su vez, los daños en la corteza prefrontal provocan un cambio de ánimo evidente. La persona ya no es la misma que antes de la infección. Los daños en los tejidos blandos y la posterior inflamación producen una particular sensibilidad en la zona afectada. Además de provocar dolor local por la estimulación nerviosa en la zona del daño. La hidrofobia es acompañada de una dificultad para deglutir. Esto evita que se diluya el virus y hace más efectiva su transmisión. El cuerpo intenta deshacerse del virus. Esto estimula el vómito. La reacción cuando el virus está en camino estimula el giro posrolándico provocando el endurecimiento y hormigueo. Los espasmos musculares serán cuando el virus llega al giro prerrolándico, estimulando la célula del área motora. Al destruir a estas, se bloquea la capacidad de estimular la musculatura y se pierde la función muscular. Al degenerarse el tejido nervioso de las áreas motoras, se generan convulsiones. Finalmente, se llega al punto en que no hay suficiente tejido nervioso y todo termina irremediablemente. En canis lupus y otros mamíferos, los síntomas son en general muy similares. Hay una variación del comportamiento habitual del animal. Un aumento en la agresividad, ya que el virus controla el par del comportamiento e incita la agresión para su transmisión. Al infectar las glándulas salivares, genera una producción anormal de saliva para que el virus esté listo para transmitirse. Al atacar al cerebelo, la coordinación de movimiento se degrada rápidamente. Además de debilidad, al no poder controlar la serie de instrucciones a los músculos. Al estimular el área motora, se generan sonidos inusuales que no producía antes de la infección. Cuando una parte importante del cerebro es afectada, empiezan las convulsiones. Finalmente, cuando no hay suficiente tejido cerebral sano, el animal sucumbe. El problema es la alta población de animales callejeros que se contagian inadvertidamente de enfermedades zoonóticas. La implementación de comederos comunitarios callejeros solo hace empeorar la situación, tanto por el contagio por saliva en el alimento o agua, como por peleas territoriales que provocan otras enfermedades, no solo la rabia. Por lo que un plan de erradicación de animales domésticos callejeros es fundamental para evitar contagios en masa. Y su interacción con especies nativas locales es otro problema, que muy poco se tome en cuenta y que es otro foco de contagios tanto para silvestres como domésticos. Erradicar no quiere decir necesariamente sacrificar a los animales, sino eliminar el problema, desde adopciones, esterilizaciones o vacunaciones. Pero solo en el peor de los casos, cuando los animales sean imposibles de reacostumbrar a los humanos y no quede otra opción, solo ahí se optaría por sacrificarlos. Gracias por ver el video.